Una competencia desleal denunciaron hoy los ruleteros al confirmar el ingreso de carros de paila cargados de pasajeros hasta el centro de la ciudad proveniente de distintos lugares, razón que los obligó a protestar paralizando labores y alzando su voz. Pero bueno, el conductor nada más en vista de que no hay transporte está haciendo su trabajo. ¿Quién les permite entrar hasta el centro? ¿Les permite entrar hasta el centro? No, madre, pero la necesidad de los pasajeros. ¿Pero nunca el tránsito ni el IHTT les ha dicho nada? No, más bien de tránsito nos dicen que no demos exceso de pasajeros y que le ayudemos a la población. Bueno, es que los taxistas están molestos porque dicen que no están haciendo su... Bueno, usted bien sabe que uno es ayudándole al pueblo que anda más bien. ¿Y hasta cuándo van a normalizar ustedes ya el servicio de buses? Pues no se sabe todavía, no han dicho nada. Al entrar los buses nosotros ya los paramos nosotros. Y me regresaba para mi casa con 100 lempiras. Y ahora con 100 lempiras no vengo aquí a Choluteca. No vengo porque los abusadores del Triunfo están cobrando 100 y 150. Y antes pagábamos 40 lempiras. Entonces es así porque metan los buses de vuelta, así a los transportistas. Pero el pueblo del Triunfo pues también tiene que exigirlo en este caso. Bueno, tenemos que exigir que no anden los carritos de paila porque uno riesga. De continuar lo mismo, los ruleteros se declararán en calamidad doméstica al no hacer ni para la sal del huevo. Casi no estamos llevando el sustento a las casas. Estamos pensando de mejor ir a tomarlos allá a la salida de Guasable. No dejar pasar las pailitas, solo lo que es transporte, ambulancia, menos las pailas, porque es demasiado ya. Que lleguen hasta ahí, correcto. Pero ya como que fueran microbuses, como que tuvieran un permiso de explotación ya. Esto ya pasó de la mano ya, señora, no se puede ya. Los triunfeños se quejan por el cobro excesivo que les realizan estos nuevos transportistas. ¿Y cuánto les cobra del centro hasta aquí? Del Triunfo, de centro a centro son 100 lempiras. ¿Desde el Triunfo hasta aquí? Sí, pero hay unos que vienen del empalme y los dejan en la rotonda y los mismos 100 pesos les cobran. ¿No les cobran de la rotonda hasta aquí 30 lempiras más? No, los dejan ahí en la rotonda y de ahí vienen pagando otros pistos. ¿Y ustedes por qué en este? No, yo no soy dueño de buses. Sí trabajo en los buses. ¿De qué trabajas? ¿De conductor? De conductor. ¿Pero como no los de no salen? Esos carritos de Paila cobran 150 del Triunfo. A mí me los acaban de cobrar. ¿Usted viene en este? No, en un carro gris. Desgraciadamente no ando teléfono porque en Paila y caminan a todo, porque vienen a todo dar con la... Y otros se molestan porque les interrumpen el paso directo al centro, señalando a responsables de este desorden. Cinco cienes que me subo la cachimba para poder venir aquí. Ahí está la... Échale la copa quintiña a esa vieja culera. ¿Cuál es eso? ¿De dónde viene usted? De Villanueva a Sacualpa, el Triunfo, mi amor. ¿Cuánto está pagando? Estamos pagando 50 pesos, mi amor. ¿Aquí los van a bajar porque ya no les van a permitir? No vengo a Cacholuteca porque ninguno de los que están aquí me dan un 5 a mí para comer. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.